En un carísimo restaurante de Guayaquil, Vito Nelson Vicente Muñoz Ugarte llegó junto a Rosy Belzambrano, la joven que en los últimos meses lo ha acompañado de un lado al otro. Los vimos en el concierto de Maluma y en Machala, en el certamen del Miss Ecuador. Se conocieron en septiembre del 2015 y en enero se le declaró. Y recién el martes, la chonera lo aceptó como novio. Y ayer pues ya me aceptó y no hay para qué esconder, ¿no? Tú sabes Mauricio que somos ambos solteros, libres y bueno, ya dijimos mañana que es el cumpleaños, hay que hacerlo público porque no hay por qué esconder nada. Rosy Belén, ayer cumplió años y el muñeco de la ciudad le llevó a Mariachi. La familia de la muchacha estuvo presente en la cena que organizó el empresario bananero de 60 años. Ella realmente, a pesar de que hay una gran diferencia en la edad... ¿Como cuánto más o menos? No podría decirte por qué. Eso es lo que creo menos interesa, sino el acercamiento espiritual, emocional, el sentir que ella me acompaña a todos lados. Ya hace tres meses nosotros sentimos un amor muy profundo y entonces no había para qué seguir dando más tiempo, ¿no? La música sonaba mientras se proyectaban imágenes de una sesión de fotos. Los tórtolos posaron junto a Lujo su auto, recién comprado el comentarista deportivo. En la torta no había velas, porque la edad de la tímida señorita es un misterio. Claro, así es. Bueno, yo creo que a nosotros no debería... O sea, no habría por qué afectarnos los comentarios de las personas. O sea, vas a que él y yo nos sintamos bien estando juntos. Claro, ¿no? ¿Se puede saber cuántos años cumples? Eso es lo que la gente se pregunta. ¿Quieres saber? Bueno, yo me abstengo a decirlo. Me lo reservo. Pero obviamente es mayor de edad, pues, o sea... Claro. No, se lo pregunto porque a usted le gustan las pollitas, Vito. No nos hagamos. Lo que importa es que hacemos linda pareja, ¿verdad? Claro, linda pareja. Vito, ¿hay planes serios? Porque soy un hombre serio. Usted lo ha dicho. Yo soy un hombre serio. Y siempre me he caracterizado por ser así. Claro, ¿no? ¿Le gustaría casarse? ¿Por qué no? Más adelante. Déjenos primero arrancar. Recién no tenemos ni el primer día y usted ya... Recién le di el sí. Empezamos recién con el sí.